Bueno, los temas que vos desarrollaste, Eduardo, y el tema de la inseguridad aparecen en este libro, que se llama El futuro es hoy, que está escrito por Elisa Carrió y todo su equipo, ¿no? Hay figuras realmente muy importantes, con propuestas, pero Lirita, ustedes presentaron en las últimas horas un mapa del delito en la ciudad, ¿no? Sí, me parece que los más indicados para hablar son Patricia y María Eugenia. Hicimos justamente, hicimos el mapa del delito para mostrar que en la ciudad de Buenos Aires hay zonas liberadas. Hay zonas liberadas, decidimos dar a conocer esta información en el barrio de Constitución, que es una zona liberada. Todo el mundo sabe que está liberada justamente para la explotación sexual, la trata de personas, y también para el tráfico de drogas. Y también hay otras zonas, y se relaciona con lo que vos dijiste, Eduardo, de los jóvenes y el narcotráfico, que son víctimas del narcotráfico, las villas, muchas de las grandes villas de Buenos Aires, hoy son centro de operaciones de redes internacionales de narcotráfico. Yo he estado en villas donde he visto autos con chapa extranjera, autazos, así tipo de película, los tranzas, los que venden, la gente del barrio que te dice, ahí se cocina, ahí se acopia, ¿sí? Me dirán, ¿por qué no hago la denuncia? Porque pongo en riesgo a quienes viven ahí. Y eso la policía sabe, porque también los vecinos te dicen que la policía entra, la brigada, como dicen ellos, entra solamente para cobrar el peaje, la protección que les da. Ahora, es un tema de tremenda corrupción. Tremenda corrupción. Por eso la violencia en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se ha convertido en el crimen tan, tan violento. Porque hay droga, hay venta de armas, hay tráfico de personas, y esto está ligado al tráfico internacional. Hoy en el Senado estuvimos tratando la ley de lavado de dinero, y lo que yo señalé es que no solamente el GAFI está preocupado con la Argentina, los organismos internacionales que tienen que, que están supervisando el cumplimiento de la convención de Palermo, que es la política de Naciones Unidas para la lucha contra las redes internacionales, ven que la Argentina en los últimos 8 años ha hecho una gran involución, hay una parálisis, y estamos muy por detrás de, por ejemplo, lo que está haciendo Paraguay. Así que, es una situación... Ahora, Adrián, son decisiones políticas, ¿no? A ver, sí, sí, perdón. A mí me parece que la novedad en la Argentina es que hay una fuerza política que ha decidido combatir esto. Así es. Esa es la gran novedad. Porque, si nosotros miramos la democracia argentina, y vemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que en 24 años de gobierno del PJ de la provincia de Buenos Aires, nadie se ha hecho cargo. Nosotros estamos decididos a hacernos cargo, y la gente puede mirar nuestras propuestas. A nosotros Carrió, y a mí especialmente, me encargo trabajar soluciones. Me dijo, vos tenés que ocuparte de las soluciones. No me describas el problema, decime qué vas a hacer, qué vamos a hacer. Entonces, nosotros trabajamos soluciones. En este mapa del delito, nosotros vamos a poner un sistema concreto. Cada comisaría va a tener un sistema de metas. Va a tener metas. Va a tener que decirnos, en seis meses... Las van a evaluar como Giuliani hacía... Sí, sí, las vamos a evaluar como Giuliani. ...con los precintos de Nueva York. Exactamente, y nos van, vamos a tener una comisaría, en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, y van a decir, acá hay tantos delitos a mano armada, tantos delitos de robo y hurto, tantos delitos de la propiedad, tanta droga, en seis meses van a bajar los índices en un X por ciento. ¿Ahora no se hace eso? No, hoy no se mide nada. Y si esa comisaría logra ese objetivo, va a tener un premio. Y todos los policías de esa comisaría van a recibir mejor salario. Y si esa comisaría no consigue los objetivos, se van. Se van. Entonces, nosotros hemos construido un plan para terminar con esto, lo hemos discutido mucho con Carrió, los objetivos, y lo tenemos escrito. Y sabemos qué hacer frente a cada situación. Perdón, Patricia, pero tiene que acompañar también el Poder Judicial en esos operatorios. Sí, por supuesto. Porque si no acompaña el Poder Judicial, el policía dice, bueno, ¿qué me protege? No, pero también sabemos qué hacer con el Poder Judicial. Si uno tiene una buena investigación, no nos importa que después el juez sea de derecha, de izquierda, de centro, de nada. No importa. Tiene que haber jueces de todo. Pero si hay una buena investigación y está la prueba, el juez con la ley. Y con la prueba actúa. Ahora, Lirita, un solo partido, la coalición cívica, ¿puede con esto? Porque hay que romper, como dice muy bien Eduardo, con una red de corrupción. Lo primero que hay que hacer, el 14 de agosto se prepara como una elección de quién va a conducir. Por eso, ¿quién va a conducir la nación? No que van a conducir solos, pero quién va a tener la conducción, quién tiene el conocimiento. Por eso nosotros hicimos la propuesta y mostramos los ministros. Clave, seguridad, economía, desarrollo social. Y queremos gobernar con mucha gente de otros partidos, pero la conducción es clave. Porque si vos te equivocás en la conducción, no luchás contra el narcotráfico. Si vos te equivocás con la conducción, no luchás contra la corrupción. Si vos te equivocás con la conducción, podés tener cualquier ministro, ¿no? Ministro preparado como ellos, digo, de hace dos, yo creo que en el 2007 fue. Después de la elección del 2007, me acuerdo que fuimos determinando las áreas. Entonces, dije a Patricia, me acuerdo, me decía, la jefatura de la jefatura, yo decía, no. Vos vas a ser la mejor ministro de seguridad que pueda tener esta nación. Porque de hecho tiene el carácter, tiene la formación, tiene los equipos. Y cada uno de la misma manera, como Adrián en los aspectos institucionales, María Eugenia en el Senado. Y ambos preparando la Ciudad de Buenos Aires. Y yo quiero decir esto, yo me siento muy feliz. Porque más allá de lo que después decida la sociedad, que es en definitiva la soberana última. Nosotros hemos tenido, primero somos un equipo. La gente realmente en todos lados me felicita por la buena gente, en todos los lugares. Gente que todos nos hemos preparado, todos estudiamos, todos discutimos. Y me parece que frente a esa otra Argentina, que es necrológica, donde hoy se puede ser gobernador, mañana intendente. Pasado tal cosa como si no exigiera mínima preparación. Yo me siento orgullosa de todos ellos. Pero también creo que fuimos construyendo la fuerza que pueda gobernar el país con otro, pero que marque la matriz. Que marque la matriz contra la corrupción. Que marque la matriz de la República, del desarrollo económico, del desarrollo de las pymes. A mí me parece que además Adrián, que creo que tendría que hablar también, ha trabajado mucho en lo que se llama el desarrollo de las pymes, de los interpreneurs. Que me parece que es el gran motor de desarrollo económico y apertura al mundo. Que también va a posibilitar que todos los pobres pasen a ser de clase media. Todo esto se hace con el objetivo de tener república, paz, dignidad, y que todos podamos ser un país de clase media. Es decir, que esos pobres que vos hablás, para eso por ejemplo tenemos planes en el conurbano para poner las mejores escuelas. Yo el otro día me impresionó mucho en Alemania, después paso, que un chico de origen vietnamita, se ve que muy pobre, fue adoptado por una familia alemana. Y hoy es el ministro de Economía alemán y el presidente del Partido Liberal. 39 años. Digo por esto de apostar a los jóvenes. Y seguramente su infancia habrá sido muy difícil. Pero sin embargo, en un ambiente distinto, él llegó a ser presidente del Partido Liberal de Alemania. Yo creo que si nosotros cambiamos el ambiente, cambiamos el sujeto. De hecho, esto ha pasado, por ejemplo, voy a entender para que todo el mundo entienda, con los chicos adoptados. Muchos chicos adoptados viven en un ambiente distinto, funcionan en la escuela. Acá hay que mantener la familia, porque los padres son los más importantes, lo que hay que es cambiarle el ambiente a la familia y poner la mejor escuela, bilingüe, con los mejores instrumentos de arte. Y yo les puedo asegurar que esos chicos van a poder viajar por el mundo, van a ser ciudadanos del mundo y le van a cambiar la vida a su familia. Porque de hecho, si uno analiza la historia argentina, los hijos de los inmigrantes le cambiaron la vida a los inmigrantes. Claro, pero hoy tenés plan, plan y plan, y no trabajás, no estudiás, y bueno, lamentablemente, decía Adrián, pero las de Jerez no te dejan hablar. No, 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 no. Está muy bueno. Hablando de las pequeñas y medianas empresas, hoy hablaba con industriales pequeños por el tema que está la presidenta en Italia, etc. Dice, acá crédito todavía no conseguimos. Sí. O sea, conseguir crédito para comprar un auto, pero no para comprar una máquina. A mí me parece, a ver, primero que creo que el tema de las pymes, Lulita recién hablaba del ambiente, yo creo que nosotros pensamos cambiar el ambiente institucional y el ambiente económico, porque eso es crucial. Es decir, tiene que ser un país serio, con estabilidad económica, sin una inflación del 25-30%, tenemos que tener una inflación debajo de los dos dígitos, sí, por debajo de los dos dígitos, una inflación del 4-5 puntos, como los países más desarrollados. Y la otra cuestión es tener un país previsible o institucional, con instituciones sólidas, con ley, con cumplimiento de ley, sin corrupción. Todo el programa va en ese sentido. Y luego las políticas, entre otras cuestiones de financiamiento. Digo, para las pequeñas y medianas empresas, que para nosotros son un montón central, porque nosotros tenemos que ser un país productivo, y por lo tanto incentivar y estimular esa producción. Y podemos serlo. Hoy están trabajando. Sí, pero a ver, yo diría lo siguiente. Hay producción que tuvo básicamente que ver con un periodo, con una situación internacional, que ha favorecido muchísimo a toda Latinoamérica y que eso empujó el crecimiento económico. Pero no hay una política seria de... Hoy lo que necesitamos es mayor inversión. Y la verdad es que la inversión no está acompañando el proceso de crecimiento económico. Nosotros podríamos, si modificamos algunas cuestiones, tendríamos un grado de inversión mucho mayor, que sería un tractor y un factor determinante a la hora de generar empleo. Yo no coincido tanto con vos con que es tan fácil conseguir empleo en Argentina. Creo que el tema del empleo es un tema complicado para el núcleo duro, que son los excluidos, pero también para quienes tienen condiciones y tienen capacidades, pero que la Argentina no tan fácilmente... Yo creo que en realidad lo que hay en la Argentina es un enorme talento y capacidad para emprender. Lo que quieren es tener un país que tenga previsibilidad, que tenga reglas, que tenga acceso al crédito. Lo que vos decís de acceso al crédito es efectivamente así. Nosotros tenemos un problema que es el funcionamiento en general del sistema financiero y la alta inflación. Pero además tenemos un problema particular para las pymes, que no hay un esquema de financiamiento para este sector. Y dos cosas más. Y la otra cuestión que me parece que es para las pymes. Entonces, nosotros lo que queremos es un país con una presión tributaria razonable y todo en el marco de la ley. Lo que tenemos es al contrario. Para las pymes es una presión tributaria absolutamente exagerada para el pequeño y mediano y todo el mundo en la economía informal. Entonces, creo que esta cuestión es central. ¿Están representados en las corporaciones, digamos, industriales? Porque le escuché a Lilita con una crítica durísima, por ejemplo, a Ignacio de Mendiguren, que es presidente de la Unión Industrial. Porque nosotros queremos acordar con lo que producen. ¿Vos hablas? De Mendiguren no produce. Es un lobista que está hace muchos años, en todo caso, enganchado con las corporaciones. Pero nosotros que recorremos el sector industrial y pymes de todo el país, ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con estos. Nosotros somos los que tenemos que pagar. Por eso, la política de la coalición cívica, y también lo va a explicar después María Eugenia de la Ciudad de Buenos Aires, es que nosotros creemos que es muy mala política subir los impuestos a los que pagan y garantizar impunidad a los que no pagan. Nosotros creemos en menos impuestos, pero que paguen todos. Y mejor administrado. Al cáncer legal. Y lo otro que te dicen los interpreters, porque además Adriana coordinó un grupo donde trabajamos con los interpreters y con las pymes. No fuimos a estudiar en los libros, sino que los... Lo que te dicen ellos es, mira, yo ni siquiera crédito queremos. No queremos trabas. A ver, no queremos trabas burocráticas. Esos chicos no pueden exportar. Todo es traba, todo es peaje y todo es coima. El tema de la corrupción es central. Porque el que no tiene aceitado aduana, quiere decir aceitado, coimeado, determinados sectores de economía, no puede. Entonces, esto es lo que hay que liberar. Posibilitar, yo creo además en los acuerdos de libre comercio con algunos países del mundo, todavía no en general, porque a lo mejor no pueden enfrentar nuestra industria, pero con algunos países, incluso de Asia, con algunos países como Nueva Zelanda. ¿Qué digo? Nosotros queremos desarrollarnos y además la inversión está esperando que ganemos. Porque así como nos ningunean adentro, es impresionante afuera el respeto que tienen por una fuerza que ha mantenido la conducta, que nunca ha votado por plenos poderes. Y la verdad que la inversión lo que quiere es autoridad política, autoridad económica y equipos que nos garanticen que en los próximos 20 años va a haber inversión. ¿Puesta segunda vuelta a hacer algún acuerdo? Con el mayor respeto que tenemos por la palabra. Porque está muy quemada la palabra. En agosto, a ver, en agosto es una primera vuelta. La primera vuelta de la Argentina, mi cretina, es en agosto. Si ustedes, si billones de personas nos votan, y nosotros somos la primer fuerza opositora, que creo que a esta altura como van las cosas por el otro lado lo somos, somos la presidencia. Y a consecuencia de esa etapa, de la primera, nosotros tenemos, yo le pido a la gente que nos acompañe, porque eso nos va a dar el poder. A nosotros que tenemos los equipos, la gente que hemos luchado, nos falta el poder de sectores que digan, ahí nos van a dar el poder. Ese que dicen que nos falta, nos dan el poder. De cara a octubre, en consecuencia, podemos armar gabinetes con otra gente, acordar con los radicales. Pero son dos cosas distintas, porque... A ver, el que gana la interna es presidente en octubre. En agosto no hay voto útil. Usted tiene que votar por quien querría que sean los equipos que gobiernan. A mí me parece que nosotros tenemos capacidad de ganar la elección de agosto, obviamente, y después de ganar la general, de hacer una convocatoria, no solamente a dirigentes de otros partidos políticos, sino a muchísimos dirigentes sociales que tienen que estar en un nuevo gobierno, que tenga este nuevo paradigma que tiene que ver... ¿Podría ser Vina? ¿Podría ser Alfonso? A mí me parece que lo que hay que determinar es que se discute en la elección de... Si es que saben para lo que están designados, digo, no hay ningún problema. ¿Qué se discute en la elección de agosto? Es un hombre que sabe de salud. Ahora, designar a un político que no sabe nada solo para que ocupe un cargo, no. Acá hay que saber, hay que tener equipo y hay que gobernar. Sí. Bueno, yo lo que quería expresar es, ¿qué es lo que se discute en esta elección? La de agosto. La de agosto y la de octubre. Sí. Y cuando, si uno pusiese una columna kirchnerismo y pusiese una columna oposición, usted puede decir, kirchnerismo o clientelismo, oposición o ciudadanía. ¿Quién construyó ciudadanía? La coalición cívica, ingreso social ciudadano. Si usted pone una columna acá y dice, propuestas de seguridad, ¿qué hizo el kirchnerismo? Nada. ¿Qué tiene la coalición cívica? Una propuesta de seguridad. Si usted plantea institucionalidad, ¿qué hizo el kirchnerismo? Cambió todo, el Consejo de la Magistratura, superpoderes. ¿Qué hizo la coalición cívica? Planteó el mejor Consejo de la Magistratura, el fin de los superpoderes. Es decir que, en la discusión de proyectos, quien lideró el proyecto alternativo, real, concreto, al oficialismo, es la coalición cívica. Entonces, cuando la gente compare, además de equipos, propuestas, va a tener dos propuestas muy claras. ¿Y hoy por qué esa comparación, Cristina, va a no sé cuántos kilómetros delante? No. Bueno, Cristina va a decir que no. Pero yo, ojo, ¿eh? Pero vos hablá con la gente. Sí, pero ¿cuántas veces tuvimos? En el 2005, en el 2007, en el 2009, el mito de la invencibilidad del kirchnerismo. Ajá. En el 2007, si no hacían fraude con el robo de boletas, iba a haber segunda vuelta. Y seguramente ganábamos nosotros. En el 2009, no ganó Néstor Kirchner, por más que fue el candidato en la provincia de Buenos Aires. Y ganó la oposición para ponerle un límite a ese abuso de poder. Hoy, que estamos a unos meses de la elección... Pero una oposición distinta hoy. Sí, pero analicemos que el gobierno hay que trabajar. Vamos a reconocer, la hipótesis tuya, que el gobierno tiene un 40%. Hay un 60% de la población que quiere un cambio. De modo tal que la fuerza política que en agosto salga... Pero ese 60% quiere el cambio, dice, no me siento representado. Dice, no encuentro la oposición a la oposición. No, no es así. Yo creo que la fuerza política de la oposición, y que estoy convencido que vamos a hacer nosotros por coherencia. Ah, ¿por qué? Y por consistencia. Que llegue mejor en agosto, es la fuerza política que va a poder representar a ese 60% que quiere un país con honestidad, sin corrupción, con una economía estable, sin inflación, sin pobreza. Porque de esta cuestión es cuestión central. ¿Quién tiene una oposición económica alternativa al kirchnerismo? ¿Quién? Díganme, bueno, la coalición cívica. Tenemos el ministro de Economía. ¿Qué tipo económico hay alternativa? Pero te lo quiere robar Alfonsín, Alfonso Prat, ¿o no? O intentó, o qué sé yo. Yo creo que en la Argentina las mayores propuestas, incluso de las que hace gala el gobierno, han sido luchas nuestras de muchos años. Yo le diría a la gente, vote el original, ¿para qué va a votar la copia? Yo estoy convencida de que como ninguno de los partidos tiene ninguna propuesta, van a terminar el último mes diciendo exactamente lo que nosotros decimos. Y van a copiar exactamente el programa porque así fue en el 2007. Porque como no trabajan en la elaboración de propuestas, después copian la de la coalición. Yo lo he escuchado a Kirchner hablar del contrato moral en el 2003, mira. Entonces, ¿qué creo? Cuando usted va al 2004, se da cuenta que es la única oposición que existía en la coalición. 2004, 2005, 2006 y 2007. Hasta la crisis del campo, que también éramos la única oposición que acompañamos al campo, hasta el 25 de mayo en el acto en Rosario. Cuando muchos otros políticos vieron ese acto, se hicieron opositores. Esos, muchos de ese PJ que se hicieron opositores y que eran kirchneristas, se hicieron opositores y ahora están volviendo. Muchísimos radicales, incluido Cobos, eran todos kirchneristas. Los gobernadores radicales eran kirchneristas. Muchos de ellos están volviendo porque ya subió de imagen. Macri, ya en el 2007, jugó a la capital. Dijo que iba a gobernar la nación y jugó a la capital. Con lo cual, Biner siempre jugó con Cristina. Siempre. ¿Es el 60% porque está perdido? Por todo esto. Entonces, realmente, la única... Pero es que te voy a terminar el argumento. Quedó la única oposición estable, con propuestas, con proyectos que lideró la oposición. Es igual que el 2007, pero es mucho mejor. Yo quería decir que en el 2007, agosto, dos meses antes de las elecciones, todos los diarios, porque en ese momento no había diarios independientes, eran todos kirchneristas, nación, decían que Cristina ganaba poliarquía por el 60% de los votos, no por el 40%, por el 60%. Y que nosotros teníamos 6%. Y que La Baña tenía 12%. Es más, el día de la elección, que robaron boletas en todo el país, si ustedes recuerdan esa noche, primero salió Cristina a las 6 sin recuento cuando todavía se estaba votando, porque había un robo generalizado y querían tapar el fraude. Ahora a las 8 como segundo, ¿saben quién salió? La Baña. Y nosotros, que llevábamos 12 puntos de diferencia, salimos a las 11 de la noche. Con lo cual, yo le pido dos cosas solo a la sociedad, porque yo sé que esto termina maravilloso para la gente. Cortito que ahí ya lo tengo a Martín Reda. CoaliciónCivica.com.org.ar, ayúdenos a fiscalizar, que no nos roben el futuro. Yo le pido a mucha gente que cree en la dignidad y honestidad, que entre, que sea fiscal, que sea fiscal a lo largo de todo el país, porque esta vez no nos pueden robar la presidencia. Nos robaron en el 2003, nos robaron en el 2007. Ahora, la presidencia tiene que ser nuestra. María Eugenia, Capital Federal, dos prioridades, mencioname. Bueno, la inseguridad, lo que estamos hablando, y la desigualdad. Porque lo que hemos dicho, en el país hay un millón de jóvenes que no estudian y trabajan, y hay 2.600.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad, que es la mano de obra, son las víctimas de estas redes de narcotráfico y de crimen organizado, que está operando en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que trabajar simultáneamente en la inseguridad y también a sacar a esos cientos de miles de pobres que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque hemos crecido durante 8 años, pero cada vez hay más pobreza en la Argentina. Ese es el modelo kirchnerista. Y eso es lo que se tiene que elegir en la elección, tanto en la ciudad como en la nación. Queremos seguir. Que un grupo va creciendo y le va muy bien, y cada vez hay una pobreza estructural peor. Nosotros vamos a trabajar, nos vamos a meter con los temas estructurales que hasta ahora, en los últimos 10 años, ningún gobierno piso meterse. Bueno, tenés resultados. Tenemos los resultados de la encuesta y lo ideal... Patricia sigue vendiendo el libro, ya lo moderaron antes. Está muy bien. No, yo lo quería plantear porque decía, los que pueden, que compren el libro. Los que no pueden, entren a la página web de la coalicióncivica.org.ar y ahí van a ver detalle, en detalle, cada propuesta. Nosotros tenemos propuestas. Se nos acaba el tiempo y nos queda una pregunta. 95 a 5, te la doy. Aprovecha que tiene dos minutos para votar, si decreo o no, a Sergio Joclender. Y en dos minutos vamos a dar la respuesta y con todos aquí en la mesa, como para poder entender qué opina la gente en relación a esta pregunta. Si le cree o no a Sergio Joclender. www.26noticias.com.ar Hacé la pregunta y después vemos los resultados finales. ¿Cuál es tu reflexión sobre el caso Joclender, teniendo en cuenta a Lilita, que fue una diputada de la coalición cívica, que además estuvo presa durante la dictadura, esto hay que señalarlo? ¿Por qué más tiempo estuvo presa? Porque estuvo desde el 76 hasta el 83. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Fue la última en salir de la cárcel de Devoto. Que no se pudo usar los derechos humanos para robar. Y que hace muy mal sectores de izquierda en no criticar, porque muchos murieron y fueron víctimas por buscar verdad y justicia. Entonces no se pueden esconder en los derechos humanos para buscar impunidad. Pero yo estoy alejada del tema. La verdad es que esto lo manejaron estas diputadas. Se hizo todo en silencio. Se hizo todo como se tenía que hacer. Esbatella no actuó. Y bueno, y finalmente el escándalo llegó por ellos. No lo hizo la coalición cívica. Las trompadas fueron en madres. Donde la contadora es la ex ministro que encontraron con una bolsa de dinero. Tiene mala suerte, Felisa Michele. No, pero la verdad es que la situación en la sociedad golpeó muy fuerte. La verdad causa escándalo, pero sana a las sociedades. Y es hora de llegar a la verdad. Miren, yo rezo por dos cosas. Porque se termina la mentira y porque se demuestra la mentira, pero también que se termina el autoengaño. El autoengaño llevó a muchas tragedias. Y yo creo que hay mucha gente que se quiere engañar. Que no quiere saber la verdad porque le molesta. Hay que saber. Saber la verdad sana. Patricia, una reflexión también sobre el caso de Joc Lender. La historia de la humanidad ha demostrado que la moral tiene que estar por encima de las ideologías. Las ideologías no tapan la moral. Atrás de la idea de una ideología no se puede tapar el robo. El robo es robo, o sea, lo haga quien lo haga. Y además, quiero decir una cosa más. Yo fui secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Me tocó conocerlo a Joc Lender. Yo nunca entendí por qué Joc Lender estuvo con las madres de Plaza de Mayo. Nunca lo entendí. La Argentina sigue teniendo un tema clave y que por ahí ahora se entiende porque nosotros siempre insistimos con el tema de la corrupción. Hay una contracara, digamos, de esto que es la pobreza, la falta de hospitales, la falta de vivienda. Cada recurso del horario público que se va en corrupción genera esta situación de una Argentina que parece que nunca sale. Así que para nosotros, que siempre ha sido una bandera, creo que además va a ser un elemento central de nuestro gobierno. Mario Eugenia. Yo creo que es muy importante que la sociedad vea, y gracias por invitarnos a todos juntos, que realmente Lilita no está sola, que fue otro de estos argumentos que Lilita está sola. Elisa Carrió tiene un equipo que ha formado. Tata Quirós fundó el ARI con ella, y ahí tenemos diputados nacionales, provinciales, los mejores técnicos, ministros. Realmente creo que hay pocas fuerzas políticas que tienen hoy un equipo de dirigentes políticos y de dirigentes técnicos con la capacidad y además con una mentalidad nueva. Buscando la Argentina del futuro y no mirando para atrás las recetas de los años 50, de los años 70 o de los 90. Estamos buscando realmente el futuro de la Argentina. Tenemos los resultados de la encuesta. Comenzamos hoy muy, muy temprano aquí en la pantalla de Canal 26. Si le cree o no a usted a Sergio Jock Lender. El resultado final, a las 22 y 30, le cree el 11,85% de los encuestados, o de los que votaron, y no le cree el 88,15%. Bueno, mira, seguro dice Patricia. A los cuatro, muchísimas gracias. En nuestro siguiente bloque, Martín Regra...